¿Cómo te sientes, Javier? Con mucha hambre. Venme de comer, por amor de Dios. Condenado. Ya le lavar mi cerebro. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo. Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre tu amor y mi amor. ¿Qué breve fue tu presencia en mi astillo? Que tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipo en la sombra de mi rincón. Yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar. Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más entre tu vida y mi amor. Sombras nada más. en el temblor. Sombras nada más entre tu amor y mi amor. Que se han cerrado. Que se han cerrado. Que se han cerrado. Gracias.